Música Bueno, lo primero que tenemos que felicitar es a los encargados de preparar esta feria agraria que creo que año o edición en edición va teniendo más éxito. Así como el resto de ferias que se celebran por todo Castilla y León. Dicho esto, la verdad es que uno se queda encantado de la maquinaria, de la innovación, de los aperos de labranza que podemos disfrutar los agricultores y los ganaderos en este siglo XXI. Hecha esta reflexión, sí que tenemos que volver a insistir desde Asaja que hay que adaptar los equipos, los tractores, la maquinaria a nuestra explotación. Puesto que si no, en muchos casos, el beneficio económico que tiene la explotación se la llevan las distintas casas de maquinaria. No podemos ir a presumir. Tenemos que tener nuestros aperos para trabajar, para producir y para hacer rentable nuestras explotaciones. Más, cuando en estos momentos de crisis que vive la Unión Europea, que vive este país, que vive la Comunidad Autónoma, y precisamente en estos días que se están aprobando los presupuestos para la próxima reforma de la política agraria 2014-2020, tenemos un momento de máxima incertidumbre. Sí que hay que denunciar claramente que la falta de presupuestos tanto del Ministerio como de la Junta de Castilla y León no nos permite mejorar las explotaciones con los planes de mejora, con las ayudas que años atrás tenían. Y que eso hace que en muchas ocasiones no se pueda desarrollar en el ámbito rural, no solo los agricultores, sino todo el tejido, a aquellas inversiones que estábamos acostumbrados a hacer, que serían deseables y que nos permiten ser más productivos, ser más rentables y tener una mejor vida. Por supuesto que hay que apoyar cualquier iniciativa, que hay que mejorar, que hay que tener mayores inversiones, pero sobre todo, como digo, el principal baza que esta maquinaria tiene son los jóvenes agricultores que se están incorporando en estos días a la actividad agraria dentro de Castilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!